Hola, estamos en Sudáfrica y nos hemos acercado a Soweto, en Historia, allí hay una barriada, nos va a pillar un coche, hay gente pobre y hay gente rica, hemos pasado antes por un sitio super potentado, con casas de futbolistas y tal, y esta es la parte pobre, allí están jugando al fútbol, no se, casi no se ve en el vídeo, están jugando al fútbol, Madrid y aquí es donde vienen a coger el agua, porque no hay agua, ni luz, ni nada, en estas casas.